A partir de hoy y durante siete meses, el Tren de la Cultura del Metro de Medellín tendrán sus espacios textos de la literatura en torno a viajes en diferentes medios de transporte. Espacios en los trenes del metro que buscan fomentar la lectura. Y este año el infinito de viajar por las palabras se le entregaron a Diego Agudelo, un escritor ganador de estímulos, varios libros e historias de la historia de la literatura para que reinterpretara los viajes. Tenemos varios trenes de la cultura, unos trenes diseñados para firmas de autores, para ponerle cerca a nuestros usuarios los autores de la literatura colombiana. El autor muestra en los textos cómo a través de la literatura se interpretan los viajes en diferentes medios de transporte. Medios de aire, mar y tierra. Es una invitación a leer y volver a descubrir en la literatura lo que significa viajar para un lector y lo que ha significado viajar para la historia de la literatura. Se espera que más de 20 mil personas disfruten diariamente de la exposición. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!